Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu costo, quito mate Con mi yo genero debate Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Con dos caramelitos, nena se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu eres tida barata, no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la piscera al pizarre Vendo mi alma por una pizarre I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso heal a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso heal a mí me la mastic Please centres into the covers Don't you hear me? I'll do it �� Don't you know how to do it ¡Ah!